Queridos estudiantes de cuarto año básico del Colegio San Damián, hoy día presentamos una nueva clase de artes visuales. El objetivo de esta clase es aplicar elementos de lenguaje visual en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos, color, tono y matiz. En la clase de hoy vamos a aprender sobre un símbolo patrio que es parte además de nuestra idiosincrasia. Para esto pongamos atención en su historia. La bandera de la República de Chile es uno de los símbolos patrios de nuestro país y es el distintivo por el cual se le conoce internacionalmente. También se le llama cariñosamente la estrella solitaria. La bandera chilena está compuesta por dos franjas horizontales. La franja superior de color azul y blanco y la franja inferior de color rojo. El azul de la franja superior ocupa un tercio de la franja y se ubica en la esquina superior izquierda. El cuadrado azul contiene en su centro una estrella blanca de cinco puntas cuyo diámetro es la mitad del cuadrado. La imagen que ustedes ven acá es el modelo actual de la bandera chilena que fue legalizado el año 1817 y fue la bandera que se utilizó para el juramento de la independencia de Chile en el año 1818. La bandera nacional de la República de Chile tuvo dos versiones anteriores. La bandera que estás observando es la primera versión de la bandera chilena que fue creada como un distintivo para identificar a los patriotas en la época denominada patria vieja que empezó en el año 1810 y terminó en el año 1814. Y esta bandera fue diseñada por José Miguel Carrera y elaborada por su hermana Javiera Carrera. Estaba compuesta por tres franjas horizontales del mismo tamaño con los colores azul en la franja superior, blanco en la franja del medio y amarillo en la franja inferior. La segunda versión de la bandera chilena es la que ustedes están observando duró ocho meses, la crearon en el año 1817 y fue diseñada por Juan Gregorio de las Heras. Se le llama la bandera de transición y la única diferencia con la bandera anterior, que era la bandera de la patria vieja, es el reemplazo del color amarillo por el color rojo en la franja inferior. El significado de los colores de nuestra bandera. El color azul y blanco de la bandera chilena tiene su origen en los versos de Alonso de Arcilla. Por los pechos, al sesgo, atravesadas bandas azules, blancas y encarnadas. Este verso se convertiría también en el lema guerrero de los indígenas mapuches del territorio chileno durante la época de la conquista. El color rojo simboliza la sangre derramada por los héroes de guerra en los campos de batalla, donde lucharon por la independencia de nuestro país. Actualmente, tanto el color azul como el color blanco tienen simbologías menos guerreras. El color azul ahora representa el cielo limpio y el blanco la nieve de la cordillera de los Andes. Significado de la estrella solitaria de la bandera chilena. La estrella solitaria en la bandera de nuestro país representa los poderes del Estado. El poder ejecutivo, donde tiene amplio poder el presidente de la república. El poder legislativo, que tiene que ver con las leyes, las cuales se dictan y se discuten en el Congreso Nacional. Y el poder judicial, que tiene que ver con los hechos de justicia de nuestro país. Y estos tres poderes son los que velarían por la integridad de la nación. Aquí pueden ver las tres banderas de nuestro país. La bandera de la patria vieja, la bandera de transición y la bandera de la estrella solitaria. Cada bandera tuvo su escudo. Cada escudo tiene un mensaje o un lema. El primer escudo tiene el lema que está escrito en latín. Post tenebras lux, aut concilio, aut ence. Post tenebras lux significa después de las tinieblas viene la luz. Aut concilio, aut ence significa o por el consejo o por la espada. Luego se creó el segundo escudo en el año 1817, que dice libertad. Luego se cambió al actual escudo nacional, que es nuestro segundo símbolo patrio, el cual dice por la razón o por la fuerza. Que se copió un poco del primer escudo, pero se cambió la frase. Cada bandera tiene su historia. La primera bandera nacional fue creada bajo el gobierno de José Miguel Carrera, el cual ordenó la creación de este símbolo patrio y de una escarapela como distintivos de los patriotas. ¿Quiénes eran los patriotas? Los patriotas eran chilenos que luchaban por la independencia de nuestro país, el cual estaba bajo el dominio de los españoles. La primera vez que se hizo esta bandera fue en un banquete realizado por un cónsul estadounidense, que se llamaba Joel Poinsett. Ellos estaban celebrando la independencia de su país, Estados Unidos, lo cual llevó a que los chilenos se entusiasmaran para independizarse de los españoles. Pero la primera vez que se presentó como símbolo patrio fue el 30 de septiembre de 1812. Y la última vez que se pudo ver izando esta bandera fue en la batalla de Rancagua, la cual se realizó el 1 y 2 de octubre de 1814. La bandera de transición se usó durante la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, una batalla también entre patriotas y españoles. Y ya había cambiado sus colores. Las franjas horizontales eran azul, blanca y roja. Y nuestra bandera actual, la bandera de la estrella solitaria, se usó durante la firma y declaración de la independencia de nuestro país, el 12 de febrero de 1818, donde también se le hace el juramento a la bandera. Pero ustedes saben cuándo es el día de la bandera, el día oficial? El día de la bandera se celebra el 9 de julio de cada año. ¿Y por qué se celebra ese día? Se celebra en honor a los 77 héroes de la batalla de la Concepción. Una batalla que se realizó en un lugar que se llamaba la Concepción, que quedaba en Perú, y en la cual lucharon jóvenes soldados, que tenían entre 14 y 18 años. Gracias a estos jóvenes que lucharon hasta el final por el honor de nuestro país, se celebra el día de la bandera, el mismo día que ellos lucharon por nuestro país. Espero que les haya gustado aprender y conocer sobre la bandera de nuestro país y las banderas anteriores. Y para la próxima clase, los esperamos con los siguientes materiales. Hoja de blog, témperas, pincel, vaso plástico, o lápices de colores. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima clase.